Amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. El día de hoy tenemos un invitado de lujo porque sin duda alguna nuestro invitado de hoy es una autoridad en materia de nuestra diáspora, en materia de migración, en materia del valor de ese otro país que ha tenido que salir involuntariamente de Venezuela y que ya suma un 20% y el contador en marcha de lo que es nuestra población en Venezuela. Tengo el agrado, el gusto y el orgullo de tener hoy en Enfoque Global al profesor sociólogo Tomás Páez. Profesor, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación Enfoque Global el día de hoy. Gracias a ti, Orlando, por este espacio para conversar sobre este tema tan importante. Querido profesor, le quería comentar, en días recientes usted ha escrito a dos capítulos un artículo muy interesante que lo tituló Recuperar la Política, Recuperar la Democracia. Parece muy importante comenzar por aquí, ya iremos aterrizando durante el programa, la trascendencia de la diáspora en todo este proceso restitutivo. Pero le preocupaba a usted en su artículo, y le cito, cuando concluía el barómetro de las Américas, el estudio de Latin American Opinion Project, concluía que un 25% de los encuestados estaría en desacuerdo con la democracia, le agrego datas o cifras propias. Freedom House ha encontrado que al menos un 75% de la población mundial no vive en libertad, y no necesariamente estamos, digamos, avanzando hacia un proceso de rescate de la libertad, sino aparentemente estamos cabalgando en lo que ellos denominan la unipularidad autocrítica, autocrática, mejor dicho. Por favor, quisiera escuchar un poco su análisis. Bueno, para nosotros es una preocupación central el tema de la democracia y las libertades. Creo que hemos pagado muy caro el aprendizaje de la necesidad de defender la democracia en todos los espacios, todos los días, en cualquier gesto, en cualquier cosa que uno deje pasar, que afecte a la institucionalidad, que afecte las normas, obviamente va en contra de la democracia. Y sin democracia y sin libertad es muy difícil el desarrollo. Incluso cuando la gente dice, bueno, pero China tiene una dictadura y crece, ha crecido al 7, 8%. Bueno, primero que China, antes de Deng Xiaoping, dejó más de 60 millones de personas muertas, asesinadas, o básicamente asesinadas, porque cuando montas un modelo colectivista la gente desaparece. Pero no solamente desapareció la gente, desaparecieron los gorriones a quienes culparon de la debacle agrícola de ese país. Y ese país enfrenta sus posibilidades de crecimiento, tiene un obstáculo, que es la falta de libertad, porque en la libertad y en la democracia está la dispersión del conocimiento y las posibilidades, digamos, porque el conocimiento está disperso en millones de personas, la posibilidad de aprovecharlo para el desarrollo. Ese es el gran obstáculo. Las dictaduras, los modelos dictatoriales, los modelos autoritarios, generan siempre pobreza, miseria y diáspora. Es lo que está ocurriendo en Venezuela, es lo que ocurrió con el socialismo, los países socialistas soviéticos, es lo que ocurrió con China, cuando todavía no había Densia Opin vencido e instalado el principio de propiedad, dibujado como economía familiar, pero el principio de propiedad privada, que es lo que permite al final el derecho del individuo a producir, a crear y a crecer. En su artículo, profesor, usted desliza varias inquietudes. Bueno, por ejemplo, dice que quienes cuentan con menores niveles de confianza son el Poder Judicial, 26%, el Parlamento con un 20%, y aquí quiero llegar, y partidos políticos en un 13%. Siendo los partidos políticos, digamos, la plataforma inevitable, necesaria, para el buen ejercicio de la política y la recuperación de la libertad, ¿qué nos ha pasado un poco en Venezuela con este deterioro de la confianza en los partidos políticos? Y usted también llama a la reflexión de que tiene que ser un puente. La política tiene que estar al servicio de los ciudadanos, como sugiriendo, al servicio también de esa diáspora que se está tratando de organizar. Sí, mira, nosotros hicimos, yo quedé sorprendido cuando hicimos, nosotros empezamos el estudio de la diáspora en el año 2013, sorprendidos porque veíamos un fenómeno migratorio que crecía de manera incesante. Poco a poco, ya en el año 2014, teníamos 1.600.000 venezolanos fuera, en un país que durante 500 años fue un país de inmigrantes. Y preguntamos, bueno, hicimos un cuestionario, aplicamos focus group, historias de vida, entrevistas a profundidad, talleres, etc. Y siempre había dos últimas preguntas. Uno, ¿estás dispuesto a retornar al país? Y la segunda, una última es, ¿estás dispuesto a participar en la reconstrucción de Venezuela? Y cuando la gente decía sí, que casi era el 100%, preguntábamos a través de qué medios. Y una de las opciones era el partido político, ser político. Ese era el que menos, estamos hablando, no recuerdo ahorita la cifra, pero era asombrosamente baja. Y precisamente porque estamos convencidos de que la democracia requiera a los partidos políticos como correas de transmisión, como articuladores, como creadores de cohesión social, nos parece fundamental recuperarlo. Porque hasta ahora si tú agarras en Venezuela todo lo que se ha hecho en el levantamiento de información y denuncia. En el tema del secuestro a la libertad de expresión, tenemos expresión libre, espacio público, IPIS. En el tema de la sindical, bueno, lo que quedó de la CTB, que se ha reestructurado, etc. En el tema de las prisiones, en el tema de la violencia, en el tema de la diáspora, han sido las organizaciones de la sociedad civil, eso antes lo hacían muchos los partidos políticos. Los partidos políticos tenían unidades de reflexión, tenían las unidades de género, las unidades de juventud, las unidades de ingeniería, las unidades de médicos, pensando en los temas, conectándose para poder ser precisamente correas de transmisión. Y eso ha sido suplido básicamente por la sociedad civil. Y en el mundo la diáspora está constituida por no menos de mil organizaciones diaspóricas que hemos mapeado y tenemos más o menos segmentadas por área de interés. Y le corresponde a esas organizaciones no solamente recuperar el país, reconstruirlos, sentar la agenda, sino además contribuir a la recuperación de los partidos políticos. Profesor, muy interesante. Tenemos que ir a la pausa, pero en el próximo segmento quiero que hablemos de una herramienta que a veces es muy cuestionada, la unidad. Sobre esto usted también hace un serio disertamiento en su artículo de Marras. Ya venimos, es el profesor Tomás Páez aquí en Enfoque Global. En segundos regresamos con ustedes.